Música Saludos maestros y maestras ciberamautas, en esta oportunidad registraremos usuarios en nuestra aula virtual. Bueno, empecemos. Ingresemos a nuestra aula virtual con nuestras credenciales. Hacemos clic en entrar. El nombre de usuario es docente y su contraseña también es docente. Como primer paso, escribiremos un nuevo usuario, el cual tiene los siguientes datos. Para esto, hacemos clic en administración del sitio, luego en usuarios y luego en cuentas. Luego, hacemos clic en agregar usuario. En la página mostrada, llenamos los datos marcados con asterisco. En este caso, para este ejemplo, el nombre de usuario es jperez, su contraseña es 1234, él se llama Juan y se apellida Pérez. Y su correo es jperez, arroba correo, punto LAN. Es una dirección ficticia, en este caso, para este ejemplo. Ya no hay más campos con asterisco. Me deslizo hacia abajo y hago clic en crear usuario. Si hemos configurado la seguridad como en el primer tutorial, se habrá registrado correctamente el usuario jperez. Si no hubiésemos configurado la seguridad como en el primer tutorial, aparecería un error señalando que la contraseña no cumple los requisitos mínimos. Bueno, de esta manera, se inscribe un usuario. Para inscribir más usuarios, se repite el procedimiento una y otra vez. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!